Lejos de ser un agravio para Quintana Roo, el coronavirus está provocando que los aeropuertos del estado reciban más vuelos procedentes a otros países que en un principio tenía como destino países asiáticos donde se encuentra el foco de la infección, así lo ha señalado la secretaria de turismo Marisol Venegas Pérez, quien ha destacado el incremento en el flujo de visitantes a Quintana Roo debido a la cancelación y desvío de estos vuelos. De momento Quintana Roo se encuentra libre de coronavirus y esto hace a este destino especialmente atractivo a la hora de elegir un lugar seguro para las vacaciones. Según Reportur.mx, Venega también ha puntualizado que se han fortalecido los protocolos de seguridad en puertos marítimos y aeropuertos gracias a contar con más de 40 elementos adicionales de sanidad internacional que tiene todo el equipo y preparación necesarias para detectar cualquier posible riesgo. Gracias por ver el video.